Bienvenidos al avance del capítulo 27 de la telenovela La historia de Juana. Gabriel, en una llamada telefónica, le confiesa a Juana que ya no soporta la idea de seguir viviendo con Paula. Le explica que el conflicto que tiene con Paula no es algo reciente. En realidad, comenzó mucho antes de que ella apareciera en su vida. Estas palabras dejan a Juana completamente sorprendida, y se queda sin saber cómo responderle o de qué manera continuar la conversación. Sin embargo, Gabriel insiste en que se reúnan a almorzar, diciéndole que hay algo realmente importante que necesita contarle en persona y que, una vez que le escuche, muchas cosas van a cobrar sentido para ella. Juana se queda en un estado de confusión, sin tener claro qué decisión tomar respecto a la invitación de Gabriel, pero intranquila ante la intriga de sus palabras. Amparo le dice a Rogelio que, en ningún caso, pueden abandonar a su hija en el estado en el que se encuentra, como si nada estuviera pasando, porque claramente ella está muy afectada. Rogelio, sin embargo, se queda en silencio, sin saber cómo reaccionar ni qué hacer al respecto. Mientras tanto, Paula guarda un arma en su bolso, y su madre le pregunta a dónde planea ir. Paula, sin titubear, le responde que va a luchar por su esposo. En ese momento, Rogelio intenta hacerle entender a Paula que, en su opinión, ella es demasiada mujer para Gabriel, pero Paula, molesta, lo enfrenta y le dice que su madre es demasiada mujer para él. Acto seguido, Paula se va de la casa visiblemente enfadada, mientras Rogelio, confundido, no sabe qué hacer. Amparo, por su parte, le advierte a Rogelio que cualquier cosa que le suceda a Paula será su responsabilidad. Juana se acerca a su tío Felipe y, con curiosidad, le pregunta para qué vino a la cervecería. Felipe sonríe y le comenta que dejó una gran sorpresa en la oficina de Enriqueta. Sin poder ocultar su asombro, Juana le pregunta cómo es que conoce a Enriqueta, pero su tío, sin entrar en detalles, le dice que fue algo que simplemente ocurrió de la forma más normal. Cambiando de tema, Felipe le pregunta a Juana cómo se ha sentido últimamente. Juana, con un suspiro, le comenta que sigue sintiéndose muy mal por todo lo que ha pasado. Felipe, entonces, la abraza y le asegura que estará ahí para cualquier cosa que necesite y que, ante cualquier situación, no dude en buscarlo. Al llegar a su oficina, Enriqueta se encuentra con Carlos, quien la espera con expresión de preocupación. Sin rodeos, Carlos le informa que han encontrado una gran cantidad de cerveza contaminada por una bacteria, lo cual podría traer problemas serios. Enriqueta se queda inmóvil y, sin saber exactamente qué hacer, trata de asimilar la noticia y pensar en una posible solución para enfrentar esta inesperada crisis. Manuel le comenta a su padre, Rogelio, que el equipo de control de calidad ya detectó la bacteria que contamina el producto. Rogelio, en tono molesto, le recuerda que él había pagado para que control de calidad no interfiriera en ese asunto, pues quería mantener el problema de la contaminación fuera de sus reportes. Mientras Rogelio sigue hablando con Manuel por teléfono, algo le llama la atención. Se percata de que Paula ha estado en su oficina y, para su sorpresa, ha sacado el arma que él guardaba en su archivero. Rogelio, impactado por la falta del arma, inmediatamente revisa las cámaras de seguridad para confirmar si fue Paula quien la tomó. Al revisar las grabaciones, efectivamente ve a su hija llevándose el arma, lo cual lo alarma profundamente. En ese momento, Rogelio contacta nuevamente a Manuel y le informa que Paula se ha llevado el arma con la intención de hacerle daño a Juana. Le pide con urgencia que saque a Juana del lugar lo antes posible para evitar que Paula cometa alguna imprudencia o algo más grave. Paula llega a la oficina con una actitud completamente calmada, como si todo estuviera en orden, mientras lleva un arma Prieto Beretta oculta en su bolso. Su propósito es claro, hacerle daño a Juana, a quien considera responsable de los conflictos que enfrenta. Paula mantiene la serenidad en su apariencia, disimulando sus intenciones, aunque por dentro esté decidida a confrontar la situación. David, emocionado, le muestra a Juana que ya tiene la publicidad impresa, y ella se llena de entusiasmo al ver el resultado de su trabajo y comprobar que la campaña publicitaria ha sido un verdadero éxito. Sin embargo, en medio de la emoción, Juana le anuncia a David que ha decidido renunciar a su trabajo. David, sorprendido, le responde que no le cree y piensa que Juana simplemente está exagerando. Pero ella, firme en su decisión, le explica que, a pesar de lo bien que ha ido la campaña, no puede seguir trabajando en ese lugar debido a todo lo que ha pasado. Vivi se acerca a David para darle una noticia preocupante. Toda la cerveza de la cervecería está contaminada y, por lo tanto, no puede salir al mercado. David se queda sorprendido y un tanto conmocionado al enterarse de la magnitud del problema, mientras que Juana, al escuchar la conversación, se siente decepcionada al comprender que, debido a esta situación, su publicidad no podrá ver la luz, al menos por ahora. Resignada, Juana se sienta en su escritorio y se concentra en la pantalla de su computadora, tratando de procesar lo que está ocurriendo. Sin que Juana lo nota al principio, Paula se va acercando lentamente a su oficina, con un propósito claro y peligroso en mente. Paula, al estar cerca de la puerta, mete la mano en su bolso y se aproxima con cuidado, esperando el momento adecuado para actuar. Justo cuando está a punto de entrar, Juana levanta la vista y nota su presencia, preguntándole en tono neutral qué necesita. Paula, sin rodeos, le responde que ha venido para sacarla de su vida, a lo cual Juana, tratando de calmar la situación, le dice que ella ya se iba a ir de la oficina. En ese instante, David entra y percibe el ambiente tenso. Le pregunta a Paula qué es lo que está pasando, pero en lugar de responder, Paula comienza a lanzar insultos, especialmente dirigidos a Juana. Declara que no permitirá que Juana le quite a su esposo, mostrando su resentimiento y enojo. David, viendo el peligro inminente, se coloca al lado de Juana y le advierte a Paula que no permitirá que le haga daño. Paula, enfurecida, está a punto de sacar el arma de su bolso cuando Manuel, su hermano, llega de repente, y al darse cuenta de la gravedad de la situación, interviene rápidamente. Le dice a Paula que abandone el lugar y, sin darle opción a resistirse, la saca de la oficina antes de que algo peor pueda ocurrir. Jenny parece no poder quitarse de la cabeza al momento del casi beso con Castillo. La escena le da vueltas en la mente y no puede evitar sonrojarse al recordarlo. En ese instante, Josefina se da cuenta de que Jenny está tan distraída que casi quema la camisa de su hermano mientras la plancha. Con una mezcla de reproche y curiosidad, Josefina le pregunta en qué está pensando para estar tan despistada, pero Jenny simplemente responde que Castillo le parece una buena persona y un hombre valioso. Poco después, Yadira llega al lugar con una sorpresa que emociona a ambas, a Jenny y a Josefina, llenándolas de alegría. Josefina, al notar que Yadira se ve un poco apagada a pesar de traer una sorpresa, le pregunta cómo se siente. Yadira, intentando no mostrar demasiada tristeza, les asegura que está bien, aunque pronto decide comenzar a revelar un supuesto plan suyo. Les cuenta que piensa irse a vivir con Castillo, lo cual deja a Jenny preocupada e inquieta al escuchar la noticia. Por otro lado, Castillo sigue pensando en Jenny, mientras habla de ella con ojos de enamorado, le confiesa a Pacheco que está profundamente atraído por ella. Pacheco lo escucha en silencio, percibiendo los sentimientos sinceros de Castillo pero sin decir mucho, dejando que él se desahogue. Más tarde, Jenny tiene una conversación con Yadira en la que, con seriedad, le dice que Castillo no tiene ningún interés romántico en ella y que debería dejar de hacerse ilusiones. Pero Yadira responde con incredulidad, insistiendo en que eso no puede ser cierto, ya que siempre lo ha ignorado y él parecía mostrar interés. Jenny, molesta, le aclara que ella siempre ha sabido mantener la distancia y hacerse respetar, sin mostrar más que amistad. Sin embargo, la idea de que Yadira esté considerando estar con Castillo le genera una mezcla de celos y enojo que no logra ocultar. Mientras tanto, Manuel se enfrenta a Paula con tono severo, diciéndole que deje de actuar de manera tan impulsiva y peligrosa, recordándole que estuvo a punto de hacerle un daño tremendo a Juana. Le dice que su cara estaba llena de rabia y que tenía los ojos desbordados de furia en ese momento. Paula, lejos de retractarse, admite con firmeza que tiene un profundo deseo de eliminar a Juana, sin importar las consecuencias. Justo en ese momento, llega Rogelio y, al ver la situación, toma el arma con gesto autoritario y reprende tanto a Paula como a Manuel. Con dureza, les dice que el verdadero enemigo de ambos es su propia familia. Una esposa a la que considera inestable, un hijo a quien llama inútil, y ahora una hija a la que no le cuesta tachar de asesina. Agarrando a Paula por la cabeza, le ordena que despierte, que se dé cuenta de que Gabriel no le conviene y que debe dejarlo. Ante la frialdad de las palabras de su padre, Paula rompe en llanto, abrumada y confundida. Gabriel, furioso, reúne a todo su equipo para dejarles clara la situación. Deben revisar toda la cerveza que tienen en inventario y asegurarse de que ni una sola botella contaminada salga al mercado. Con tono autoritario, también les indica que deben contactar a David para que detenga cualquier lanzamiento de la campaña publicitaria hasta que el problema de la contaminación esté completamente resuelto. Además, tanto Gabriel como Enriqueta sospechan que alguien dentro de la empresa está actuando en su contra. Comparten con el equipo que creen tener un traidor en la cervecería y que, para proteger el negocio, deben formular un plan cuidadoso. Gabriel asegura que no descansará hasta encontrar a la persona que está intentando perjudicar la cervecería. Mientras tanto, Paula sigue completamente descontrolada, hablando con tono obsesivo sobre sus deseos de acabar con Juana. En ese preciso momento, aparece Camila, quien, lejos de calmarla, echa leña al fuego animando a Paula y diciéndole que debió haberle disparado a Juana. La provocación de Camila enciende aún más la furia de Paula, pero justo en ese instante Manuel aparece y decide llevarse a su hermana para evitar un desastre. Camila, sin embargo, sonríe por dentro, disfrutando del caos que ha provocado con sus palabras. Por otro lado, Juana, cansada de que todos se metan en sus asuntos, expresa su frustración al grupo, diciéndoles que está harta de ser el centro de tantos conflictos sin haber hecho nada para merecerlo. David, Vivi y Susana intentan consolarla y le cuentan que la relación entre Gabriel y Paula lleva mucho tiempo deteriorándose. Le explican que, además, Paula se negó a tener hijos con Gabriel, lo cual contribuyó a la distancia entre ellos. David, queriendo ser sincero con Juana, le revela que Gabriel incluso intentó recurrir a un procedimiento de inseminación artificial. Buscando otra forma de cumplir su sueño de ser padre, Juana se queda impactada por esta revelación. Pero David insiste en contarle estos detalles para que pueda comprender la verdad sobre Gabriel, con suerte, poner fin a sus sentimientos por él. Mientras tanto, Enriqueta comenta con Inés que quien decoró su oficina con globos fue Felipe. Le confiesa terminó sintiéndose ridícula frente a todos en la cervecería. Rogelio, tratando de encontrar respuestas, sugiere que tal vez la cervecería Astro está detrás de un intento de sabotaje para dañar su producción. Sin embargo, de repente cambia de tema y, sin dudarlo, acusa directamente a Gabriel de ser el verdadero traidor, argumentando que Paula estuvo a punto de causar un daño grave, algo que él considera imperdonable. Alzando la voz, Rogelio increpa a Gabriel, cuestionándole por qué se empeña en abandonar a su hija. Gabriel, manteniendo la calma, responde que hay que separar los asuntos personales de los negocios y que los problemas con Paula no deberían interferir con la cervecería. Pero Rogelio no cede y, casi con desesperación, le dice a Gabriel que Paula tomó un arma con la intención de matar a Juana. Gabriel se queda atónito, sorprendido de que Paula llegara a ese extremo, aunque Rogelio aclara que, por suerte, Paula no pudo hacer nada. Sin embargo, le advierte que su hija está completamente desesperada porque él insiste en abandonarla, Gabriel intenta defenderse, argumentando que Paula ha hecho muchas cosas peores que él ha tenido que soportar. Pero Rogelio no lo escucha, sigue culpando a Gabriel, diciéndole que será responsable de cualquier cosa que suceda en adelante. Gabriel, firme en su decisión, asegura que no tiene intención de regresar con Paula. Esto enfurece aún más a Rogelio, quien le grita que es inaceptable que abandone a su hija por alguien tan tonta como Juana. Por otro lado, Rogelio se acerca a Camila con la intención de sacarle alguna información sobre el traidor que podría estar dentro de la cervecería. Sin embargo, Camila, evasiva, le asegura que no ha oído absolutamente nada sobre el tema. Frustrado, Rogelio maldice el día en que su hija se casó con Gabriel, en un arrebato de amargura, expresa que ojalá el lote contaminado hubiera salido al mercado, lo cual deja a Camila pensativa y algo preocupada por el alcance de sus palabras. Más tarde, Carlos le informa a Gabriel que Rogelio lo considera responsable de todo lo que está ocurriendo y le contó que Paula había llevado un arma con la intención de matar a Juana. Gabriel, escuchando esto, le confiesa a Carlos que todo lo que ha pasado con Juana lo tiene cuestionando muchas cosas en su vida, especialmente ahora que ella está esperando un hijo suyo. Paula, frustrada y sin ánimo de discutir, le pide a su hermano Manuel que la deje tranquila, que no la moleste. Manuel, sin embargo, no se rinde y le insiste en que debería firmar el divorcio, preguntándole por qué seguir aferrada a alguien que claramente ya no desea estar a su lado. Pero Paula, molesta por su intervención, le responde con firmeza que no se meta en su vida, que ella hará lo que quiera y tomará sus decisiones como le parezca. Mientras tanto, Enriqueta sigue enojada y decidida a quitar todos los globos y adornos que Felipe dejó en su oficina. Está tan molesta que no repara en nada más hasta que Juana entra y la observa con curiosidad. Al ver el enojo de Enriqueta, Juana le pregunta qué ocurre, y Enriqueta le confiesa que está desesperada y molesta, y que todo es culpa de Felipe por haberla ridiculizado con esa decoración. Juana intenta calmarla, sugiriéndole que tal vez su tío solo intentaba sorprenderla y hacerla sentir especial. Luego, Juana le confiesa a Enriqueta que tiene pensado renunciar y le avisa que le dará tiempo para encontrar a alguien que pueda ocupar su lugar. Mientras tanto, Camila está espiando la conversación entre Gabriel y Carlos. Escucha que Gabriel tiene la intención de ser honesto con Juana y revelarle toda la verdad, incluyendo que ella espera un hijo suyo, para que Juana pueda ver que él realmente la ama. Camila, al captar esta confesión, se ve motivada a actuar y comienza a tramar un plan para arruinar el encuentro. Sin perder tiempo, Camila pone en marcha su maquiavélico plan. Entra a hurtadillas al computador de Inés, con la intención de obtener información sobre el restaurante donde Gabriel y Juana planean encontrarse para almorzar. Luego de unos momentos de búsqueda, logra dar con la ubicación exacta del lugar. Sin dudarlo, llama a Paula y le informa del lugar y la hora, alentándola a presentarse en el restaurante. Le sugiere que enfrente a Juana y le diga su versión de la historia con Gabriel, distorsionando los hechos para hacer que Juana se llene de resentimiento hacia él. Gabriel y Juana se encuentran en la oficina, y Gabriel, con un aire de determinación, le comunica a Juana que ya ha tomado una decisión firme, va a separarse de Paula. Juana siente un alivio mezclado con sorpresa, y justo cuando está a punto de mencionarle a Gabriel el tema de la inseminación, Inés interrumpe al entrar a la oficina. Le avisa a Gabriel que alguien lo está esperando en otra sala. Gabriel, aunque visiblemente molesto por la interrupción, le dice a Juana que hablarán de todo con más calma más adelante. Mientras tanto, Enriqueta, con cierta urgencia, busca a Gabriel para contarle algo importante sobre Juana y le pide que vaya a su oficina. Al mismo tiempo, Camila, siempre atenta a los movimientos de Gabriel, sigue observando cada paso que da. Sabe que debe estar pendiente de cualquier detalle para después ir con Paula y contarle lo que Gabriel hace y con quién se encuentra. Camila le asegura a Paula que Gabriel parece estar ocupado, por lo que tendrán todo el tiempo del mundo para hacer lo que han planeado sin temor a ser interrumpidas. Juana se sienta en el restaurante, nerviosa mientras espera a Gabriel, y sus pensamientos vuelven a la primera cita que compartieron. La nostalgia y los recuerdos la distraen, sin imaginar que alguien más está por llegar. De repente, Paula aparece frente a ella, rompiendo su tranquilidad. Al verla, Juana, sorprendida y algo incómoda, le pregunta con frialdad qué está haciendo allí. Paula, sin perder la calma, le responde que tiene algo importante que decirle. Juana, decidida a evitar confrontaciones, le corta, diciendo que no le interesa saber nada de lo que tenga que contarle. Pero Paula, obstinada y sin intención de irse, la enfrenta y le suelta, en tono amenazante, que estuvo a punto de matarla. Añade que si Juana se va en ese momento, nunca conocerá la verdad y que debería quedarse a escuchar. Intrigada y un poco inquieta, Juana decide escucharla. Con un tono frío y desafiante, Paula le confiesa que durante muchos años intentó darle un hijo a Gabriel, algo que deseaba profundamente. Luego, con una mirada calculadora, le revela que el hijo que Juana está esperando también es de Gabriel. Esta revelación deja a Juana sin palabras y visiblemente asustada, incapaz de procesar lo que acaba de escuchar. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.